Hoy es jueves 29 de agosto del 2024, ahí tenemos de fondo a Toñito, saludos Toñito, como verán pues me desperté un poco temprano hoy, por los que no saben tengo un compromiso con el universo todos los días y es prepararme para arreglar a mi hijo para que va a la escuela, él va a una escuela especial y eso lo hablaremos después. Hoy quiero hablar de dos personajes centrales en nuestra vida política en México, uno la ministra Piña, dos la ex candidata del bloque opositor Xochitl Galvez y sin querer queriendo empecé a atar cabos, vi las entrevistas que ha hecho Xochitl pero me ha sorprendido mucho las entrevistas que ha hecho la ministra Piña, de verdad son reveladoras en todos los aspectos, tanto Xochitl como la ministra Piña tienen muchas cosas en común, primero, ante cualquier circunstancia seria se ríen, segundo, las dos no están preparadas para el puesto que iban a ocupar, verdad absoluta, la ministra Piña llegó ahí literal por un dedazo no por las capacidades que la señora tenga. ¿Qué otra cosa veo en común con la ministra Piña y Xochitl Galvez? Bueno, pues que las regentea y lo puedo poner así entre la misma persona y ustedes saben que me refiero a Claudio X González, el junior de la política. ¿Qué es lo más triste de esto? Bueno, Claudio X González tenía un afán muy grande por ser protagonista pero detrás de los medios, mover el poder, desgraciadamente tiene dinero pero no tiene poder y ese es el gran problema que tiene este hombre de una forma o de otra quiere hacerse de poder pero pues no le alcanza, ahora sí que no le alcanza su dinero para tener el poder que según él cree que tiene. Algo que noté también en esto es que en 1900, después de la gran depresión de los Estados Unidos en 1928 la familia Rochelle empezó a invertir en muchísimas cosas en el petróleo y ellos dicen y sostienen que el petróleo era el futuro y después dijeron que el litio y ahora regresan a que, oh, sigue siendo un buen negocio el petróleo pero bueno, eso es otra historia. Lo que quiero tomar en cuenta es veo similitudes entre lo que hicieron la familia Rochelle y Claudio X González o la familia González Los Rochelle invirtieron aproximadamente en 1920 después de la gran depresión de los Estados Unidos de 1928 invirtieron alrededor en el sistema educativo como 10 a 15 millones de dólares que es como decir ahora 1.500 millones de dólares en cambiar el modelo educativo no sé si le suene por ahí con Claudio X González el propósito de este cambio era generar más obreros para su industria que estaba creciendo en este caso pues el modelo que a él le gustó mucho fue el que Henry Ford desarrolló que es la producción en línea y la producción en masa entonces es que decía, bueno, ya tengo todo, me faltan trabajadores pues ¿de dónde los sacamos? pues ellos empezaron a invertir precisamente en la educación cambiaron los modelos educativos cambiaron muchísimos conceptos que teníamos y sobre todo cambiaron la visión y la necesidad que tenían las personas de este... de vivir bueno, lo mismo querían hacer en México con la reforma educativa exactamente lo mismo y el protagonista iba a ser ¿quién? Claudio Chiquito entonces Claudio dice bueno, ya no, en este sexenio no me echaron para atrás la reforma educativa ahora vamos con la reforma eléctrica se le echaron para atrás vamos ahorita cuando está con lo del poder judicial pues se les está acabando todo quiero decirles que estos tres personajes y el más oscuro de todos es Claudio en el sentido estricto de la palabra es debemos de cuidarnos mucho, 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 mucho a ver bien nuestros ojos aunque estén hinchados de dormir poquito como los míos pero sobre todo no dejar no dejar a un lado nuestros valores somos una gran nación ahora vivo en Estados Unidos estoy trabajando aquí por mi hijo que necesita mucho apoyo y está progresando eso es algo que estoy bastante agradecido con este sistema educativo que tienen aquí respecto al área especial pero por lo demás déjenme decirles que México somos una gran nación nunca nos desesperemos y seamos lo que siempre hemos sido los mejores chao